Ustedes lo saben, a lo largo de la historia los regímenes totalitarios van depurando, decía Vladimir Ilich Lenin, el partido se fortalece depurando, es decir, expulsando a todos aquellos integrantes que le resultan incómodo al partido o al gobierno y al eliminarlos, borrarlos de su propia historia, cuando no incluso defenestrarlos, porque eso es algo que en el poder, y a cualquier ser humano también, le importa cómo es el hecho justamente de su propia probidad, de su prestigio. Y en consecuencia, entonces, vimos cómo Buharin, como Trotsky, allá en la otrora Unión Soviética, fueron o borrados de las imágenes, o incluso también mandados a desaparecer, como ocurrió con los casos de estos dos que he mencionado. Y que solo son un registro de los anales de la historia que se ha repetido en distintos otros países del mundo, en donde esos regímenes autoritarios fueron estableciendo sus raíces, por ejemplo, o también Checoslovaquia, igualmente en el otro hora, bloque soviético, hay que decir, naturalmente de Alemania, pero no es privativo, solo de esa expectativa comunista, porque acabo de mencionar el país donde asentó sus reales, igualmente, toda una ideología que implica discriminación y que implica la destrucción del hombre en sí mismo, en aras de una supuesta superioridad de una determinada raza. El caso es que en América Latina tampoco fuimos ajenos a ello, como lo prueba incluso Nicaragua en los años recientes, o en la segunda mitad del siglo pasado con Cuba, en donde distintos grandes revolucionarios fueron desapareciendo de distintas maneras, fueron borrados, y así fue también concentrando cada vez más en ese culto a la personalidad, que también generalmente subyace en los sistemas totalitarios, el gran jefe, en el caso que he comentado en la Unión Soviética, Stalin, el de Alemania, ustedes lo saben bien, y en Cuba, por supuesto que sí, Fidel Castro, y como mencioné a Nicaragua, imposible no también decir el nombre de Daniel Ortega. En México también se intenta así, quien ostenta el poder, busca una versión de la historia misma, y en particular cuando se trata del poder populista, busca defenestrar, acabar con la trayectoria de quienes personajes políticos también les resultan incómodos. Ustedes lo han visto como arreció dentro de su propia propaganda en los últimos años, desde 2018 hasta la fecha, esta inquina en contra de historiadores, de intelectuales, de académicos, en fin, todos en conjunto víctimas justamente de ese tipo de recursos. Así es que yo estoy iniciando un proyecto ambicioso, el más ambicioso, ustedes lo saben, el más ambicioso es el Diccionario Enciclopédico sobre las Mujeres del Tablado de 1885 a 1985. Está prácticamente listo ese libro, pero faltan muchos recursos para eso. Es prácticamente, son prácticamente dos tomos, más de tres mil mujeres. Entonces, imagínense ustedes con su ficha, cada una de ellas, bailarinas, bailarinas exóticas, tiples, cupletistas, en fin, ¿no? De tal manera que, aunque prácticamente ese libro está, pues imagínense ustedes, entre permisos, reproducción de fotografía, el tipo de papel, formato, y todo ello pues estoy, digamos, por lo menos esperando a tener medio millón de pesos. Entonces, eso es, digamos, una cantidad que no podemos reunir, que iríamos aplazando poco a poco, pues poniendo en un cochinito y en un cochinito y en un cochinito y en algún momento, y si la vida, por supuesto, nos alcanza, poderlo poner a circular. Pero en el sentido también, digamos, literario y, por supuesto, periodístico, el proyecto ambicioso que ha nacido hace apenas unas horas es el que tiene que ver con las víctimas de la 4T. Estoy empezando a escribir en X, para quienes quieran revisarlo, lo pueden hacer, o también ya en el portal www.etc.com.mx. Algunas semblanzas, estas mucho más largas que el libro, que ya se encuentra en formación, y que espero en un mes y 15 días, un mes y 10 días, esté comenzando a circular. Me refiero, y ustedes lo saben, a los monstruos de la 4T, todos aquellos nombres de las bestias también, y de los bufones, igualmente le han dado sentido a este drama que vivimos en el país, 100 estampas de ellas, muchas de ustedes las conocen, 76, estábamos haciendo ayer la cuenta, me parece que fueron las que hemos difundido aquí, y ese libro, por supuesto que estará circulando, calculo, mediados, casi finalizando, el mes de noviembre, todavía en época en donde podría, y esperamos que así ocurra, significar un cañonazo de ventas, como han sido nuestros otros libros, que les invito a ustedes, estoy revisando aquí a ver si pueden enseñarles, alguno de ellos, como los farsantes de la 4T 1, y los farsantes de la 4T 2, este es el tomo 2, además, claro está, de la biografía política escrita por Orquídea Fong, acerca de Claudia Schenbaum, entonces, este proyecto que están haciendo también es muy ambicioso, apenas voy a tener con la redacción una reunión para darles a ustedes una pormenorizada reseña de lo que se trata, pero en efecto, les decía, ya empecé a escribir uno sobre Broso, Broso, el payaso tenebroso, entonces, este video se va a dividir en tres, de tal manera que voy a leerles una parte, y en otro video nos vamos con la segunda parte, y en otro más con la tercera parte, porque en efecto, es largo, es un perfil, además, todavía inacabado, no quiere decir que este ya esté terminado, de tal suerte que es una probadita de algo que me parece de la mayor importancia, que es recuperar la memoria de lo que significan los hechos y los personajes que le dieron sentido a esos hechos, y que como en el caso de Broso, él ha sido Víctor Trujillo, uno de los personajes bombardeados por la propaganda, y ya saben ustedes, a fuerza de la repetición de las mentiras, llega a tanto público, pues, la propaganda populista, que, pues, podría ser considerado al paso del tiempo como una verdad. ¡Broso, el payaso tenebroso! Broso es un digno heredero de la carpa mexicana, pertenece al linaje de los cómicos de la brosa, o sea, de los despojos sociales y las miasmas de la provincia disueltas en el progreso. Es uno de esos actores que, como Mamerto, estelarizado por José Medel, representó al pueblo de los años 30 del siglo XX, o como Mario Moreno Cantinflas, quien, desde las calles de Santa María a la Ribera del Distrito Federal, caracterizó al peladito, mucho antes de volverse predicador y líder sindical. Broso nació en medio del hambre y la violencia en Santa Marta a Catitla, junto a Añeros, a Ravaleros, Cacos y Urgamanderas. A diferencia de lo que nuestros hermanos mayores decían de nosotros, el sí fue encontrado en la basura. Broso es uno de esos actores de circo de finales del siglo XIX, pero él no fue esmerilado en la tradición latina y la sonrisa pueril, sino en las carpas que ríen del poderoso. Pulsando el rudo estilete de la lengua, su consigna ha sido siempre, frente a la opresión, la burla. Es el de la voz estentoria que, a su lado de la damisela de escaso atuendo, alentó el albur y el que reproducía el sarcasmo aprendido de Fernández de Lizardi contra la tiranía. Digan ustedes si su peluca verde no remite al periquillo, pícaro, pillo y lépero, tan distinto de Pedro Sarmiento o de cualquier otro hombre serio y formal como Víctor Trujillo. Quizá por eso, ahora mismo estoy dándome cuenta. Broso inició su andar en estos muladares dirigiéndose a los escuincles arnosos o sarnientos que es lo mismo. Estoy hablando de la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado y de la televisión, que no del teatro. Broso es el payaso tenebroso, el más esponjoso y ponzoñoso. Vio la luz en Iztapalapa, como Adalberto Martínez Resortes la vio en Tepito o el harapos María García en algún otro lugar así de miserable. Pero como los hombres recios no saben bailar ni actuar, a Broso le dio por la sátira política que extrajo a la carpa de la obra fraguada entre el pensador mexicano y Francisco Zarco, por citar a dos exponentes de la literatura, la comedia y el periodismo. Al principio le gustaba el clachique, el clachicotón y el alcohol. Estuvo más cerca de Emilia Trujillo, recuerdan ustedes, la Trujiz, quien fue la primera en estelarizar en el templete a una borrachita. Y de Delia Magaña y Amelia Wilhelmi, famosas como la guayaba y la tostada en las cintas Nosotros los pobres y ustedes los ricos, de Ismael Rodríguez. Luego, retrató a los cábulas de la gran urbe, puro material de reclusorio, así como en el teatro de variedades de los años 30 y 40 hizo Roberto el Pansón Soto. El mismo que debutó a Meche Barba, la gran bailarina exótica que inició su carrera a los seis años de edad. El Pansón Soto, por cierto, fue un maestro de la parodia y el sarcasmo políticos que además se burlaba del público. Hemos llegado a poco más de 10 minutos. Con eso termina la primera parte de un perfil, de un perfil que es fragmento de un próximo libro que ya está en Hechura y que espero comience a circular el próximo año, a mediados del próximo año. Pero los estoy invitando también a esa aventura. Porque eso es etcétera, la recuperación de la memoria. Y yo soy Marco Levario Turcot. ¡Gracias! ¡Gracias!